El uso de biomateriales en el sector médico como sustituto o complemento de algunas funciones biológicas ha cobrado suma importancia en la cura y calidad de vida de los pacientes. Materiales que puedan adaptar sus propiedades a las células humanas son objeto de investigación constante. Recientemente se dio a conocer un estudio sobre un material innovador, un polímero supramolecular con el cual los científicos desarrollan distintas partes de un riñón bioartificial. Este avance podría contribuir a mejorar las técnicas de diálisis o la creación de un dispositivo de diálisis portátil. Además, podría mejorar el índice de éxito de los trasplantes ya que el riesgo de rechazo se vería reducido. Los polímeros supramoleculares pertenecen a los plásticos autorreparables, es decir, son resistentes e independientes de las reacciones químicas y capaces de ajustarse por sí solos cuando se rompen, por lo que se amoldan a las partes rotas y el objeto se autorrepara. Otra característica que los hace únicos es que se pueden transformar a temperaturas bajas y después manipularse con facilidad. Este tipo de plástico, además de la rama médica, podría ser utilizado en juguetes a prueba de golpes, lentes o gafas, cubiertas protectoras para cualquier tipo de objeto como una computadora portátil o smartphones.